No, no, yo nunca he ido, me lo han dicho, me lo han dicho, me dicen muchas cosas y yo me pongo a leer todo lo que ponen las redes sociales, entonces, nosotros somos los malos de la película. Vamos, dejece es una empresa, no es perrera, perrera es una de las actividades, están desde Cádiz, San Fernando, Chiclana, VG, Barbate y aquí lo metemos en una jaula adecuada a su tamaño, a su sexo y ahí están, le damos comida y agua y aquí no hay maltrato, nosotros tenemos un veterinario, un plantilla que es María, que es la que trabaja aquí con nosotros. Tenemos una clínica en la cual cuando hay cualquier anomalía en un animal, cualquier cosa, pues inmediatamente llamamos al teléfono de María y se presenta. El sacrificio no es una cosa que nosotros ni queremos ni obligamos a hacerlo, sino el sacrificio muchas veces es porque entran perros débiles, perros con enfermedades contagiosas, perros peligrosos, perros que entrega a la gente al criterio del veterinario y dice, ese perro no está adecuado para la adopción. Entonces, esos son perros que se sacrifican. El animal lo tenemos que tener 10 días en custodia por si aparece el dueño. El aforo nuestro son 200 perros, lamentablemente a la empresa le cuesta mucho dinero mantener aquí un perro muchos meses. Nosotros llevamos ya muchísimo tiempo sin sacrificar a un animal, muchísimo tiempo. El perro que lleva 7 meses aquí, que nadie lo adopta, ¿qué hacemos con ese perro? Esa es la pregunta que yo hago, ¿qué hacemos? Cuando vamos a sacrificar a un animal, siempre vemos el que es casi casi imposible que salga. El animal más agresivo, el animal que por su aspecto a lo mejor más viejo, que ya tenga, le quede menos vida. Nosotros hemos pedido siempre que se nos facilite todo este tipo de registros de entrada y salida de animales y se nos ha sido denegado siempre al Partido Animalista, siempre. Y estos animales, en la mayoría de los casos que fallecen, no tenemos ni constancia de que han fallecido, porque por supuesto no entran a formar parte del registro al que vosotros tuvisteis acceso el otro día y que tampoco cuadraba. Y para acceder a las instalaciones he tenido que entrar con la policía municipal, porque se nos negaba la entrada. Una perrera que tiene una capacidad máxima de 200 animales, como dice él, que yo creo que son menos los que pueden acoger, no puede concertar contratos con 20 ayuntamientos, porque esto supone hacinamiento. Lo que tiene que hacer cada ayuntamiento es proporcionar a las protectoras de un terreno público y que cada ayuntamiento recoja los animales de su localidad. Lo saben, entran perros que están perfectamente sanos, pero que tienen nueve años, que bajo no sé qué criterio consideran que no son fácilmente adoptables y pasan a sacrificio inmediatamente para dejar un chenil vacío. Bueno, nosotros llevamos ya como tres años, tres, no, cuatro años, que empezamos a denunciar a esta empresa por prácticas irresponsables, por prácticas ilegales. Pero además de eso, nosotros somos absolutamente contrarios al sacrificio de animales, por sistema, por el derecho a la vida de esos animales. Y GESER, sistemáticamente, lo único que prioriza es el negocio, por encima de esos derechos, es que eso ni se lo plantean. Entonces, el enfrentamiento es... y nosotros estamos firmemente decididos a terminar con estas prácticas, que además ya no se llevan a cabo en ningún ayuntamiento importante de España. Madrid está en zona cero, edificio cero. Barcelona también. Valencia. Es que no se sostiene una gestión que no sea ética de la recogida de animales, porque los son animales, se les ha reconocido su derecho, su capacidad de sentir y su derecho a la vida. Es que es imputable el delito de muerte de un animal, es imputable también al ayuntamiento. Empieza con el abandono irresponsable de un ciudadano y termina en la responsabilidad que asume un ayuntamiento cuando permite que en su ciudad y en un centro concertado, licitado públicamente, por ese ayuntamiento, estén sacrificando animales. Esto no es viable ya, porque podrían trabajar con un centro de recogida de animales sin sacrificio, pero nos parece que es imposible, primero por la escasa preparación de estos señores y por la escasa voluntad que tienen de hacerlo, porque no permiten la entrada a protectoras. Es algo que aquí se oculta. La única protectora que tiene acceso a esa terrera es Adóptalo. Es una empresa, es una protección protectora que desde hace tres años está recogiendo animales de allí, salvando vidas de GESEP, pero al mismo tiempo está permitiendo que esto se perpetúe. Que este problema, que es la recogida de animales abandonados, se perpetúa desde el momento en que no se denuncian las irregularidades que se cometen allí. Cientos y cientos de voluntarios que tienen el acceso prohibido. ¿Y por qué? Pues sencillamente no permiten hacer fotografías. No tienen una página web para promocionar a esos animales. ¿Cómo fomenta la adopción entonces? No lo permiten, únicamente a esa protectora, a Adóptalo. Y a cambio de algo muy importante, y es el silencio. Se presentó en la Fiscalía Provincial de Cádiz, fecha de entrada, 20 de junio de 2013. Aquí está. Y se denunciaba una serie de ilegalidades que no ha llegado a algún puerto, por la sencilla razón. No es que no haya llegado a algún puerto, es que ha estado perdida en Fiscalía durante dos años. No sabemos por qué, ni la Fiscalía ha podido darnos la explicación. Y hoy en día se encuentra en el juzgado número 4 de Gérez. Entonces está pendiente, está pendiente, no se sabe a dónde llegará. ¡Suscríbete al canal!